O sea, desde estar desorientado y no saber cómo arrancar con la música, encontrar DJ School, probar profesores en casa, o sea, llamar al particular para ver cómo arrancar con esto después de los 16 años intentando meterme con la música electrónica. Me encantaba la música electrónica, pero no sabía por dónde empecé y no tenía el tiempo. Y a mi edad, ya una edad grande, tuve la oportunidad de poder hacerlo en Chile. O sea, yo nacido en Argentina, pero viví en Chile, tengo sangre chilena por mi viejo que es chileno, y vine para acá a hacer unos eventos, a preparar algo y me quedé a vivir. Conocí a mi mujer, me quedé en Chile y buscó cómo poder emprender esto con la música. Hasta que de tanto buscar y buscar, resulta que el sobrino de mi mujer es productor y DJ en Estados Unidos, en Miami, pero es chileno. Y me dijo, tenés que ir a DJ School. ¿Qué es eso? Empecé a investigar, escuelas de música, escuelas de música, y lo máximo de música electrónica que se podía aprender y crecer, que era lo que yo necesitaba, estaba acá. Vine como para aprender, me metí, me hablaron de la producción, me recibí como productor feliz. Empecé a enfocar, empecé a entender la música, de qué estilo estábamos hablando, porque yo no tenía ni idea. Me gustaba la música electrónica, pero ¿qué música electrónica? ¿Qué es progressive? ¿Qué es lo que me gustaba? No entendía, no podía definir con el oído, y acá eso es lo que se logra. Aprender a definir tu gusto musical y a entender la música. Y eso es lo que me puso muy feliz de poder empezar a crear mis acordes, a crear mis cosas. También, ojo, también me dedico a tratar de tocar el piano, intentar, que es algo difícil, pero sumado con la producción es algo, se simplifica. Y después de tratar de crear mis tracks y lograr recibirme acá y sentirme feliz, dije, ¿cómo hago la publicidad de mi música? Tengo que ser DJ. Y volví a la academia y aprendí a cómo mezclar, porque antes uno tiraba una música y decís, ¿por qué se descuadra? Porque no hay que usar un sync, hay que usar el oído. Y acá en DJ School lo aprendes. Y eso es, la verdad, feliz, contento de estar acá y volvería para seguir adquiriendo conocimientos a este lugar, que es el que me orientó y me enfocó en lo que siempre fue mi sueño, ¿no? La música, hacer DJ y producir. Gracias DJ School, gracias Patricio, gracias a toda la gente de acá por crear un lugar para los DJs, para crecer como DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!